Cuidado a quien diriges esta oración, porque puede enloquecer completamente de amor por ti. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Arcángel Gabriel, hoy ante ti, poderoso y amado Arcángel, me encuentro, para que seas tú quien brinde la gloria, la sabiduría, la felicidad y la paz en mi corazón en este momento. Te pido que mi ser amado hoy mismo venga a mí, completamente enloquecido por mí. Reconozco fuertemente el poder que esta oración conlleva, por eso la realizo con fe y con mi pensamiento completamente enfocado en esa persona, para que me mire, me ame, me bese ahora mismo, para que sus sentimientos aumenten constantemente, para que me vea como la persona más especial de su vida, que su corazón siempre lata fuerte por mí, que sea yo la única persona capaz de despertar todos sus sentimientos más profundos y bellos. Te pido, poderoso Arcángel Gabriel, que hoy me ayudes a cumplir esta petición que nace desde la profundidad de mi corazón, pues tú conoces mis sentimientos, tú conoces los deseos que hoy tiene mi corazón, tú sabes cuánto anhelo estar junto a esta persona, por eso te pido que hagas fácil mi camino, que todos los accesos existan para que mi ser amado y yo estemos juntos. Quiero ahora mismo que esta persona enloquezca completamente de amor por mí. Quiero que venga suplicándome y añorando estar a mi lado, porque teme que yo me aleje de su vida, porque teme que yo me vaya con otra persona. Hoy, Arcángel Gabriel, encomiendo esta oración a ti, porque tú tienes el poder absoluto y total para que yo pueda estar junto a este ser. Te pido, que hoy mismo pueda ver los cambios en mi vida. Te pido, que hoy mismo reciba esa llamada, ese deseo, y sienta como esta persona me entrega su amor verdaderamente. Como esta persona ahora mismo está junto a mí, dándome la protección y el amor que yo siempre he deseado tener. Quiero que esta persona hoy mismo aumente su sentimiento, que este crezca fuertemente, y que no le detenga nada ni nadie. Arcángel Gabriel, encomiendo mi petición a ti, para que en esta ocasión tú invadas sus pensamientos, su corazón y todo su cuerpo, llenándolo así de mi presencia, de mi nombre y de mi amor, para que esta persona venga a mí lo más pronto posible, para que esta persona se aleje de todo aquello que impida que hoy esté junto a mí. Te pido, Arcángel poderoso y divino, que con tu infinita bendición acudas a mí, acompañándome, regalándome este deseo profundo que hoy sólo quiero sentir con esta persona tan adorada en mi vida. Arcángel Gabriel, sé a quién dirijo esta oración, pues esta persona siempre ha estado en mi corazón y en mis pensamientos. Siempre ha robado cada uno de mis sentimientos, y sé que hoy mismo es lo que será por mí, porque yo así lo decreto y así lo deseo. Y con tu ayuda, Arcángel amado, sé que tendré el poder suficiente para que esta persona venga a mí, para que se quede junto a mí y nunca más se vaya de mi lado. Tú, Arcángel Gabriel, has estado en mi vida, en el momento que más te he necesitado. Tú estás hoy aquí frente a mí, mostrándome los poderes y la gratitud que tienes para mí. Y yo estoy completamente dispuesto a darte mi fe, mi devoción y a darte lo más poderoso que yo tengo en mi vida, que es este sentimiento profundo, eterno y amoroso, que hoy tengo guardado en lo más profundo de mi corazón, para entregarle a mi ser amado lo que yo quiero. Deseo que esta persona venga a mí y que no se detenga, que su caminar se acelere mientras yo realizo esta oración. Que sienta esa necesidad de estar junto a mí, pues verdaderamente está enloquecido por mí. Le pido por favor, Arcángel Gabriel, que me ayudes a conceder este deseo en el menor tiempo posible. Y yo prometo que te agradeceré y te glorificaré por siempre y para siempre, pues este favor quedará grabado en lo más profundo de mi corazón, y podré sentir la felicidad que nunca antes había sentido. Podré ver cómo mi ser amado enloquece de amor por mí, y podré sentir la satisfacción de encontrar el amor y el verdadero deseo que siempre he buscado, junto a la persona que tanto he querido. Arcángel Gabriel, te agradezco por todas las virtudes que tú tienes en mi vida. Te agradezco porque me miras con ojos de amor, de comprensión y de ternura. Por eso tengo mi fe puesta en esta devoción, y sé que atraigo firmemente y con fuerza lo que deseo. Por eso, mi ser amado vendrá a mí en el menor tiempo posible, enloqueciendo completamente por mi amor. Arcángel Gabriel, quedo bajo tu disposición. Sé que tú harás conmigo lo que consideres correcto. Confío en ti y en tus mandamientos. Por eso estaré tranquilo, esperando que tu poder recaiga sobre mí, y que la bendición tuya llegue y colme todo mi cuerpo y mi corazón, dándome alegrías eternas y profundas, juntándome siempre con esa persona que quiere lo mejor para mí, y que está dispuesto a brindarme el amor suficiente para que yo siempre viva con una dicha eterna. En muestra de mi fe haré esta poderosa oración tres veces seguidas, durante tres días consecutivos. Y dale más fuerza a esta grandiosa oración, haciéndola junto a la potente oración, para que la persona que desea se enloquezca de amor por ti inmediatamente.